... Soy inocente yo, fue víctima de los atropellos de miseria. Pero usted había facturado bastante a la municipalidad y no tenía un negocio específico. Que no hacen nada, porque no se llevan a las firmas y que vean unos peritos ahí, que vean auténticamente si es mi firma. ¿Estás en la red de Beto Torres tú? Yo no lo conozco por último. ¿Y por qué no se puso a derecho, ni bien se enteró que su nombre estaba en la lista? Lo único que te puedo decir, si tú no tienes la condición, no tienes la condición y si te sientes amenazado por ello, o sea, ¿de quién ha recibido amenaza? ¿Cuántos negocios hiciste con Torres? No tengo dinero, que me abro todo.